de la mañana. Son las ocho cuarenta y dos minutos, buenos días, allí adelante. Gracias don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país, y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Mire señores, rápidamente, dos cosas, eh, para tratar en el día de hoy. El pronunciamiento de Alfredo Pacheco con relación al método de Hunt, dice el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que ese es un método obsoleto, y que ese método debe ser eliminado, porque hay muchos ejemplos, y los hay en este mismo proceso electoral que acaba de concluir, de candidatos a diputados, candidatas a diputadas, que obtuvieron una mayor cantidad de votos que otro candidato de un partido grande, sin embargo, quedaron fuera del Congreso, es decir, no pudieron ganar, porque aunque ese otro candidato sacó menos votos, de manera preferencial, el voto partido, la sumatoria de votos de la organización política que lo postulaba, lo llevó a ganar, por el método de Hunt, que hablábamos de él el mismo lunes, el pasado lunes, que lo que funciona de la siguiente manera, el que saca más votos, el partido que saca más votos, en una determinada demarcación electoral, ese partido tiene la primera diputación, y si ese partido dobla al que está en segundo lugar, le corresponde otra diputación. Se llama cociente distributivo. Así es. Cociente distributivo decreciente, o sea, tú te asignan un candidato y te restan la misma cantidad de votos. Exactamente, en la medida que tú vas obteniendo escaños, cuando vas por, por ejemplo, ya tienes dos y vas por el tercero, tienes que dividir tu votación en tres, y cuando vayas por el cuatro, tienes que dividir tu votación en cuatro. Entonces, eso hace. Hasta que termine el límite de escaños disponible. Exactamente, eso hace que en un momento, cuando dividas entre tres o entre cuatro, quedes por debajo del otro partido que sacó mayor cantidad de votos. Entonces, ahí el escaño le corresponde a ese partido. Es así, más o menos, como esto funciona, el método de Hunt, que, como quien dice la cera, el voto preferencial. Hay varias formas de hacerlo, pero el que se hace aquí es ese, pero el método de Hunt tiene varias formas de distribuir. Que la lógica es, Nayib, que los partidos de oposición no se queden sin representantes, ¿verdad? Es para generar un equilibrio, esa es la lógica de eso. Sí, pero que muchas veces es también lo que provoca que los partidos de oposición se queden sin representantes. También. Como acaba de ocurrir ahora en el partido de la liberación dominicana, con la circunscripción número dos, el PLD sacó un dieciséis por ciento en esa circunscripción del distrito, sin embargo, sin embargo, no pudo lograr obtener una diputación por el método de Hunt. Una candidata a diputada, bueno, que fue también lo que de alguna manera habría afectado a nuestro compañero Pedro, con mil cuatrocientos votos, salió electa. Sin embargo, un candidato con más de siete mil votos, pierde. Entonces, eso es algo que se debe analizar de manera profunda y tranquila para ver cuál sería el método más adecuado, el método más justo para la elección de los diputados en la República Dominicana. Hay quienes, hay quienes han estado promoviendo hace mucho tiempo, José, incluso por el tema de de la crisis interna de las organizaciones, han estado promoviendo el voto, o sea, que las, por ejemplo, las demarcaciones electorales, donde hay circunscripciones, sean divididas en distritos, en distritos. Por ejemplo, la circunscripción número uno del distrito nacional, que tiene seis diputados, hay quienes proponen que tenga seis distritos. ¿Para qué? Bueno, para que los candidatos, los candidatos de un mismo partido, de un mismo partido, no compitan entre ellos, sino que compitan con los candidatos de los otros partidos. Sí, porque el. Evita la canibalización. Exactamente. Porque ahora lo que existe es una lucha a muerte, no solamente con los partidos contrarios, con los adversarios, sino con los propios compañeros de tu partido que están aspirando a una diputación. Entonces, hay quienes entienden que se podría dividir en distritos, por ejemplo, tomar X cantidad de barrios, de una circunscripción, convertirla en un distrito, y Pedro Jiménez aspira en el distrito uno de la circunscripción número dos. Ahí va a participar él solamente contra los del PRM, contra los del PLD, y de otras organizaciones políticas, pero no va a competir con sus compañeros de partido, porque ellos van a estar en otros distritos. Dependiendo la cantidad de diputados, esa misma cantidad de distritos tendría la circunscripción. Es algo, es algo interesante, que yo creo que en algún momento vale la pena ponerle atención y revisar. Yo lo que creo que si de verdad queremos hacer un voto preferencial en el nivel de diputados, solamente hay que eliminar el método de Haunt. Más nada. Es lo que está pidiendo, Pacheco. Si son cinco curules, la ganan los cinco que más votos saquen. Es que ese método por algo está ahí. Eso es verdad. No solamente aquí, funciona la mayoría de los países en el mundo. Porque es una canibalización, lo otro sería una canibalización. El método prioriza en el partido. Ahora, si queremos debilitar malos partidos, ya tú sabes, pero el método prioriza en el partido. Es cierto. Prioriza en el partido, pero afecta a los que creen. Y dentro del partido es que más votos saquen. Pero yo creo que tiene inclusive, con la constitución debe tener algo de inconstitucional. Claro que sí. Es que tú me estás hablando de referencia. El método de Haunt, el método de Haunt, ¿a quién afecta de verdad? Porque si el voto es uninominal, el método de Haunt afecta a las estructuras políticas más pequeñas. Que para eso son los diputados nacionales. Eso también. De la selección de candidatos, que el voto es uninominal, ¿verdad? Sí. Y preferencial. Y preferencial. Entonces. O sea, tú me prefieres a mí, pero el método prefiere a otros. No, no. Es que yo no te prefería a ti. Yo preferí tu partido. Si yo te hubiese preferido a ti, tú sales. No, no sé. Es a los partidos. No, no, no. No, no. Eso no es así. No. 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 Tú tienes que levantar ese voto. ¿Qué es que propone el candidato? No son los partidos. Tú tienes que levantar ese voto. Tienes que levantar ese voto. ¿Y quién es que se gana la candidatura? ¿Y quién es que se gana la candidatura? ¿Y quién es que gasta los cuartos? El partido. Pero la constitución dice que es uninominal. Tú no deberías gastar dinero. Es una distorsión. Pero además. Bueno, no. Aquí tú no deberías gastarlo. Aquí. Mira lo que dijo. Mira. ¿Quién fue el que dijo ahorita aquí? Que no gaste para ver si tú vas a salir. ¿Qué? ¿Cómo? No gaste a ver si tú vas a salir. No, pero además. ¿Qué no es necesario? ¿Quién te dice que no? Bien. Pero además, si tú vas en una boleta. Oye, Manuel. Si tú vas en una boleta y tú tienes un buen proyecto, un buen perfil, pero tú estás rodeado de un grupo de muertos que no levantan dos votos. Que no levantan dos votos. Usted no va para ningún lado. No va para ningún lado. Entonces eso es así. A mí el método dejó más funcionado. Hermano, le funciona al partido que tiene la hegemonía. ¿Quién es solo lo que puede llevar candidatos? ¿Quién es solo lo que debe llevar candidatos? Claro. Ese es un tema que hay que analizar. Escúseme, doctor de allí. Escúseme. Mira el caso de ese muchacho, José Horacio. Vamos a ponerlo al ejemplo. ¿Por qué no hicieron una alianza? Oye, no, no. Alianza para seguir manteniendo los peleques del partido político. Pero es que su partido es débil. Él es fuerte. No, no, no. Entonces. El sistema de partidos. Es que el sistema de partidos, el partido se nutre de hombres y mujeres. Somos los que hacemos el territorio. Entonces, José Horacio lo que debe hacer es fortalecer su partido, meterse un partido fuerte. Ajá, una colombina va a ser hasta el verano. ¿Y por qué el que 11 mil, 14 mil personas votaron por él no va al Congreso? El problema es que es preferencial. El sistema es de partidos, no de personas. El sistema de partidos. El sistema que la cúpula tiene para controlarlo todo como siempre. O la cúpula le dieron un peso, candidato, aquí. Bueno, porque. Pero yo entiendo, Pedro, yo entiendo que eso. Eso habría que analizarlo detenidamente para ver cuál es la mejor opción para la democracia. O que vuelva a la lista cerrada. Para la democracia de la república. A mí me gusta el método cociente de Jarek. Usted en las demarcaciones plurinominales puede inclusive fraccionar el voto y elegir si son seis diputados y yo al que conozco a Pedro en el PRM, voto por Pedro en el PRM, voto por Nayib. Para yo elegir yo a mis diputados y a ninguno me informa nada. Se entendía que en principio el voto preferencial se iba a buscar de esa manera. Eso era lo que creía. Que tú podías votar por tantos candidatos como tuvieras la demarcación electoral. Ese es el método más justo. Pero déjeme, por favor, antes de de concluir, tratar brevemente este tema. Con relación a los partidos políticos en la república dominicana. Tenemos, y ya Manuel hablaba algo de esto en su comentario. Tenemos treinta y cuatro partidos en la república dominicana. El buen amigo Héctor Guzmán nos envía el orden. Lo envió el orden de los partidos para la próxima boleta. Sí, para la próxima boleta a partir de los resultados de este proceso electoral del dos mil veinticuatro. El PRM, en primer lugar, fuerza del pueblo, segundo lugar. Explica la cantidad de votos. Sí, por la sumatoria de votos de los tres niveles. De los tres niveles. Por eso es que es a partir de ese criterio que se están estableciendo esas posiciones, porque se suma la cantidad de votos que obtuvo el partido en las municipales, que obtuvo el partido en las congresuales, y que obtuvo el partido en las presidenciales. Cuando eso se suma, eso da una cantidad X de votos, y le da el lugar al partido que le corresponde para el próximo proceso en la boleta electoral. Veo que aquí hay partidos que han subido, han subido rápidamente de posiciones muy lejanas, por ejemplo, el partido dominicano por el cambio, está en el seis, el BIS, está en el ocho. Toma el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto partido es el PRD. El Partido Revolucionario Dominicano logró quedar en el cuarto. Mantiene su posición. Pero no mantiene la condición de mayoritario. No, no es mayoritario. Ustedes saben en qué posición está el partido de los vinchos. En el último lugar. En el último lugar. ¿Qué verdad es eso? Está en la posición treinta y cuatro. En el último lugar. Yo creo que aquí hay que tomar una medida. El BIS está pidiendo que el voto sea obligatorio. Y habría, y habría que modificar. Acaba de ser ridículo, ya está proponiendo. Y habría que modificar la ley del régimen electoral porque le permite a los partidos seguir existiendo, les permite tener reconocimiento, hasta con un vocal de un distrito municipal que puedan obtener. Y yo creo que eso no debe ser así. Eso no es justo. Debe ser por el porcentaje. Claro. Por el porcentaje un dos por ciento de los votos válidos emitidos. Si usted no obtuvo el dos por ciento de los votos válidos emitidos, no importa que usted haya sacado un vocal en Cantalarrana o en Cantalarreina, donde sea, allá en San Juan, en Carrera de Llegua, no importa donde usted lo haya sacado. Pero ese mismo en allí, ese mismo se mantuvo, ese mismo se mantuvo por un vocal que sacó por allá en Castelgarra. Exactamente. Entonces. Un boqueroso cualquiera por allá. Entonces. En un punto de la geografía nacional. No debe mantenerse el reconocimiento a una organización política que no es capaz de obtener el dos por ciento de los votos válidos emitidos en un proceso electoral. Y el caso muy particular de la Fuerza Nacional Progresista es vergonzoso, muy vergonzoso, después de tantos años de estar gravitando en la política dominicana, terminar en este proceso electoral del año dos mil veinticuatro en el lugar treinta y cuatro. Por eso es que lo he dicho siempre y lo mantengo. La Fuerza Nacional Progresista no es fuerza, no es nacional y mucho menos es progresista. Ahí viene Viricito. Adelante maestro. Bueno, tenemos a Héctor Guzmán.